Y hola que tal amigos, que tal amigas, que tal, como estáis tíos, aquí estamos en un nuevo capítulo de Far Cry 5, claro que si, vamos a ver, vamos a hacer otro escondite del preparacionista tíos antes de que venga aquí más peña porque como veis acabo de reventar aquí un helicóptero y como venga alguien más me los cargo a todos tíos, vale, aquí hay munición, vale, es que he reventado antes otro helicóptero que no os lo he dicho, pero bueno. Bueno, pues lo he dicho tíos, vamos a hacer el escondite del preparacionista, vamos a ver este tío, ha saltado por aquí, sí, ha saltado por aquí, vale, buscamos un hotel no colega, vale tíos, eh, lo que he estado diciendo, veréis, el escondite del preparacionista, vamos a ver, nota manuscrita, hemos encontrado, estamos en el hangar este y hemos encontrado una nota que pone, me cago en la puta, RAS ha vuelto a estropear el maldito generador, ahora como coño se supone que voy a abrir la puerta y sacar el avión, salgo a buscar así, para, para lo arregle, para que lo arregle, se han comido ahí, ¿no? Bueno, y te juro por dios que si vuelves a dejarla abierta la claraboya, te despido, ven, o sea, está ya harto de nosotros, tíos, por la maldita claraboya, tíos. Un boludo, es el de ahí, hay, hay, hay algo en el tejado que se está pudriendo, el otro día vi a un águila posada en la torre de radio con algo en trasgarra, seguro que pasó por encima, lo dejó caer y ahora está ahí arriba cociéndose al sol, vas a tener que encontrar la forma de subir y limpiarlo, ven. Vale, pues vemos que nos está dando pistas, nos está dando pistas, nos ha dicho que la torre de radio, vale, la torre de radio, pues igual... ¿Cómo entera? Madre mía de mi vida, qué canción más obscena, ¿no? Vale, lo suyo sería, eh... Lo suyo, sinceramente, sería... Nada, tío, vamos, vámonos. Lo suyo sería, tíos, tirarse desde ahí en paracaídas, está claro. Pero vamos a ver si podemos... Exacto. Exacto, exacto, exacto. Pues no, porque hemos llegado ya, compañero. El viaje es aquí. Una paloma, esto es lo que decía, eh. Vale, pues... Me tiro, eh. Que sea lo que Dios quiera, tíos. Que sea lo que Dios quiera... Vale. Munición, tíos. Revistas. La radio. ¿Eso qué es, tío? Es una radio... Eh... Que no vale para absolutamente nada, ¿no? Es un botes de... Al loro, eh. Que algo hay que hacer aquí, eh. Algo hay que hacer aquí, tíos. Estás tan buena. Lo único que sé... Ah, vale. Vale, vale, tíos. Que era el este. Vale. Este avión va preparado, eh. Va bien preparado, eh. Me he repatado todo lo que tenía. Vale, no, no. No queremos jugar al arcade ahora, tíos. Ahora mismo no queremos jugar al arcade. ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Madre mía, tíos! Bodiguin, llenaco, llenaco. ¿Mucho? ¿Más de lo que imaginan? Tengo que cazarlo y luego podremos pilarnos de aquí. Tengo que cazarlo y luego podremos pirarnos de aquí. Mierda, ¿y eso? Tío santo, pero hay que abrir la puerta, ¿no? ¿Cómo se abre? Vamos a pensar, vamos a pensar, tíos. ¿Se abre para un lado o qué? Si no quieres que los animales acaben contigo, aléjate del norte. Hangar, vamos a ver. Vamos a coger aviones. Perfecto. Este está muy guapo, eh. Es que no tiene ametralladoras. Este sí, eh. Vale. ¿Qué ha sido eso? En la zona de búsqueda. Vale, es aquí, tíos. Vamos, chavales. El hangar de los líos. Sí, señor, eh. Nueva misión completada, tíos. Y bueno, pues vamos a dar una vuelta con esta maravilla. Vamos a dar una vuelta con esta maravilla. Vamos allá, tíos. Vale, fijaros. Salimos poco a poco. Vamos. Iniciando el giro ya. Vale. Vamos. Y full gas, tíos. Full gas, full gas, full gas. Vamos. Vamos a dar un rulet, tíos. Este nos hubiera venido genial para la misión, eh, tíos. El ruido está súper currado, tíos. Enemigos, cuidado. Cambio de posición. El ruido está curradísimo, eh. Fijaos en esos fiambres de mierda. Allá vamos. Wow, 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 wow. Vamos, vamos. Muero, muero. Muero. Aquí, 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 aquí Ahí estamos Muy buena, vamos, Denis Sí, señor, tío, vamos Vamos a petar Todo esto, tíos Buscamos un hotel Deni, hombre, que tú eres compañero, Denis Tú eres compañero, amigo He drogado a mi colega He drogado a mi colega Vamos a por ese tío del cohete Que ese tío es peligroso, mancha ¡Oh, Dios! ¡Madre mía, tíos! ¡Uh, qué mocha, tíos! El lobo este de los cojones Vamos, claro que sí, reviéntalo Vamos a coger la piel, tío Que eso nos vale todo Tú súbete ahí detrás, tío Que la vamos a liar Ah, no, que eso es colega Es colega, vamos Vamos, ven Que viene, que viene Nos liamos un poquito, tío Esto no viene No viene, tío No viene, tío Vamos, tío, muévete Eh, ya ha pasado Soy el de la pipa, tío Soy el de la pipa, tío Llamarme el de la pipa Revienta, revienta, revienta Vale, vale, tío Muy bien Perfecto, tíos Perfecto, compañeros Bueno, voy a subir aquí a... Vamos a ver, tíos Menos mal, macho Menos mal Vale, todos muertos, tíos Vale, tíos Pues con esta matanza Que ya nos vamos a... Nos vamos a pirar de aquí, tíos Porque es que os digo Que como te quedes aquí media hora Como me mola, tíos Lo dicho, chicos Como te quedes aquí media hora Te sale hasta el tato Así que nada Vamos a... Despedir este pedazo de vídeo, tíos Con una estupenda... Imagen de... ¿Ahora peces aquí o qué? No tiene pinta de haber peces Tío, vamos a tirar la caña Por si acaso Vamos a tirar la caña Por si acaso Pero no tiene pinta Ahí estamos Vamos No tiene pinta de haber peces aquí, eh No tiene pinta, eh, tíos Bueno, pues con este minutito de pesca, tíos Lo vamos a dejar aquí, tíos Me muevo Te cubro, tío Te cubro, te cubro Tengo una caña de pescar, tío Poco vamos a hacer con esta caña de pescar, tío No me jodas Vamos a hacer poquísimo Le puedo pegar a una chirga en la espalda, si quieres Con la caña No estaría mal tampoco Tiene que... Tiene que picar, eh Tiene que escocer Pero bueno, tío Ya fuera de coñas Muchas gracias por verme, chicos Nos veremos en el próximo vídeo Dejar un ligazo Y suscribiros si todavía no lo estáis, tíos Nos veremos en el próximo Hasta luego Chau, chau Ha sido el acto más heroico de toda mi vida Hasta luego Chau